Que bonita es la llanura, la tierra que pasa que piró Del héroe blanco en sabanas y morichales crecidos El Nazareno Agachagua es patrón, milagroso amigo Y en el azul infinito un horizonte perdido Que bonita es la inocencia y la sonrisa de un niño De conseguir el amor, ya tenía la fe perdida Hasta el día en que conocí el gran amor de mi vida Ella es todo para mí y que Dios me la bendiga De conseguir el amor, ya tenía la fe perdida Hasta el día en que conocí el gran amor de mi vida Ella es todo para mí y que Dios me la bendiga Acá los caminos reales arrullan la voz más fina Es como un grito doliente la queja de las clavijas La palma de morilla se pone más pensativa Al escuchar en el monte coste esa vana íngrima Qué bonito es el romance del cacique y la cautiva De aroma se poble el aire al caer una llovizna Y el lamento de un carrao los sentimientos lastiman Lloran los palmaritales como la sabana misma De aroma se poble el aire al caer una llovizna Y el lamento de un carrao los sentimientos lastiman Lloran los palmaritales como la sabana misma Lloran los palmaritales como la sabana misma Gracias por ver el video.